Bien, ahora vamos a ir con un tema médico sumamente interesante porque les vamos a mostrar ahora la solución para cuando quien uno quiere corregir el tamaño de las orejas, ¿sabían que eso existía? Totalmente, para que nos den la información y buena información, hemos invitado aquí al doctor Héctor Vargas, él es cirujano plástico de salvar dermatoplástica, ¿cómo está doctor? Correcto, hola Mari, muy feliz, gracias por recibirme a ustedes y bastante contento de poder hablar de este tema muy interesante que no se tiene tan en cuenta pero que es bastante, bastante frecuente. Y exactamente, ¿en qué consiste la otoplastia? Te comento, la otoplastia es el desarrollo exagerado del cartílogo auricular con chal, que es el cartílogo que tenemos detrás de la oreja, esto condiciona que la oreja tenga una forma visual muy grande, le decimos en diagnóstico cap ear, que es oreja en forma de asa de tetera y esto es lo que corregimos en esta cirugía. Ya, y por ejemplo, ¿y en qué tipo de casos uno dice si en realidad hay que evaluarlo y acá sí convendría un tipo de operación? Correcto, en teoría toda oreja es factible de poderse corregir en este caso, sin embargo, cuando es muy notorio el desarrollo, más de 3 centímetros de este cartílago que tenemos atrás, podemos decir que el paciente ya es tributario de someterse a esta cirugía. Y en ese caso, doctor, ¿cuál es la técnica que se utiliza? Bien, lo que hacemos en cirugía plástica es la minimización de incisiones, intentar reducir al máximo las incisiones, por lo que esta técnica se realiza con un corte por detrás de la oreja. Lo que hacemos es un corte posterior aprovechando el pliegue que tenemos todos detrás de la oreja, eliminamos una isla de piel, nos encontramos con el cartílago, eliminamos el cartílago que excede y luego simplemente afrontamos y cerramos. Al momento de que quitamos toda esta isla de piel y cartílago, la oreja no tiene otra forma, no tiene otra chance de reducirse. ¿Y cuánto es de acuerdo a los gustos del paciente más la recomendación del cirujano? Ya que no puede estar completamente pegada al cráneo, sino también sería difícil el momento de asearse. Acá tenemos justamente unos ejemplos de famosos, ¿no? Quienes tendrían aparentemente este tema, ¿no? Podría describirlo usted, doctor, por favor. Claro, bueno, yo operé a Brad Pitt en realidad. En realidad es algo bastante frecuente, pero cuando tú ves el caso de un paciente con este desarrollo, es una cirugía en la cual el cambio es bastante notorio. Y tenemos que priorizar que no solamente el hundimiento sea en la parte medial de la oreja, sino tanto desde arriba hacia abajo, desde la parte del hélix hasta el óvulo, que lo que hace es afrontarla completamente y buscar un desarrollo natural. ¿Y este procedimiento es extenso, es largo o más o menos corto? Mira, en tiempo quirúrgico es aproximadamente unos 40 minutos a 1 hora y 20, incluidos los temas de asepsis y limpieza dentro de sala. Pero es importante saber que cada caso es diferente, cada paciente es único, y ahí vamos a ver cuánto es la necesidad o cuánto es el grado de piel que se va retirado de cartílago. Y, por ejemplo, la edad, cuando uno ya toma una decisión y acuda donde usted, ¿la de promedio más o menos? Sí. El desarrollo final de la oreja y su cartílago termina a los 12 años. Sin embargo, nosotros intentamos priorizar esa cirugía a partir de los 15 años con la autorización de los padres y tutores. Pero a los 12 ya está completamente terminada y desarrollada la oreja y ya se podría, en teoría, realizar este procedimiento. ¿Y este resultado ya es permanente entonces? Es permanente. La piel que eliminamos y el cartílago que eliminamos no va a volver a crecer, no va a volver a aparecer. Entonces sí podemos decir que esa cirugía es definitiva y con el tiempo no va a volver a aparecer. ¿Y estamos hablando de una cirugía que viene a ser estética o reconstructiva? Bien. En realidad, siempre que cogemos cartílago, ya podemos considerarlo como una cirugía reconstructiva, ya que estamos eliminando piel y estamos eliminando cartílago. Pero es más que todo con fines estéticos, así que podríamos llamarlo como una cirugía mixta. ¿Y el posoperatorio es sencillo o es complicado? Es bastante tranquilo. A ver, cuando tú operas una zona operatoria, una zona quirúrgica, sea facial o sea corporal, el cuerpo tiene derecho a inflamarse. Entonces tenemos que ponerle presión. Como cuando hacemos una cirugía facial, cuando hacemos una liposucción y ponemos faja. Entonces utilizamos una mentonera que haga presoterapia, que es solo por tres días. Luego de esto, vamos a retirar la mentonera y yo voy a hacer la primera curación en cada uno de los casos. Y los siguientes casos, que van a ser cada tres días, perdón, los controles, los voy a realizar yo. Luego del primer control que realizamos y retiramos la mentonera, el paciente puede hacer su actividad casi normal. Va a continuar con los puntos. Vamos a colocar unos tópicos y cremas antibióticas, con un apósito muy delgado detrás de la oreja. Sin embargo, el sudor está contraindicado porque puede irritar un poquito. O sea, nada de ejercicios por un tiempo. Nada de ejercicios bruscos, pero no te va a invalidar hacer tu vida normal a partir del tercer día. Y realizamos y retiramos los puntos a partir del octavo día o noveno, según los controles que hagamos cada tres días. En realidad, yo creo que esta es información sumamente valiosa y que en realidad quizás uno no sabía. Y qué bien que usted está acá para dar buena información. Por favor, ¿dónde lo pueden encontrar a usted? Bueno, yo soy el doctor Héctor Vargas. Me pueden encontrar en mis redes como doctor Héctor Plástico. Soy cirujano plástico de Salvar Dermatoplástica. Este es un centro que hemos creado con dermatología en la que realizamos. Yo soy como cirujano plástico. Hacemos más cirugías faciales y corporales, aparte de la oreja. Realizamos rinoplastía, lifting faciales, también cirugías corporales, botos hialurónicos, etc. Nos encuentran en la avenida Ignacio Merino, 2475 en Lince. Y las consultas, este mes estamos con 20% de descuento con consulta de cirugía plástica. 994-069-77 para citas y horarios con nosotros. Aprovechar entonces el descuento. Gracias.